Bien, nos encontramos con Ramiro Blanco, peleador nicaragüense que estelarizará la velada este viernes de Buffalo Boxing Promotion frente a Robin Zamora. Ramiro, contanos cómo vas para este combate. Bueno, vengo bien matizado y preparado para hacer una buena pelea y hacer con la victoria. ¿Qué tan ha sido el trabajo que has hecho para esta pelea? Ha sido un trabajo duro con Roberto López en un plazo, haciendo cardio, le he metido física, cosa que no hacía antes y ahora sí he estado trabajando muy duro en un plazo. ¿Tu última pelea la perdiste en México, no, con el jaguarcito Aguirre, si no me equivoco? Con el jaguar Gutiérrez, una pelea muy dura, perdí por la decisión. ¿Qué tal fue ese combate? Una pelea muy dura, un regalo que de verdad pega, pega mucho, pero iba con buena preparación para hacerle buena pelea y salir para la victoria, pero no se pudo. Este muchacho no deja de ser un rival peligroso, Zamora. Es un peleador fuerte, ya lo hemos visto en acción, ¿ya lo conoces bien? Sí, claro, ya lo conozco bien. Es un rival engañoso, que cualquiera lo tenga como indisciplinado y todo, pero a la hora de que tenga el ritmo puede dar sorpresa como se la dio al canto. ¿Dónde va a radicar tu ventaja en este combate? Bueno, creo que en mi disciplina, ya un poco indisciplinado. Yo me he preparado bien, he estado corriendo y todo para este día buscar cómo cortar la salida y buscar cómo trabajarlo al cuerpo. Esperamos verte mejor porque contra José Castro, si no me equivoco, no te miramos al 100. Sí, claro, con José Castro ya confiado y me he decidido, combaté mucho para dar el peso y no lo pude marcar, pero ahora sí me he preparado para dar una buena pelea. Pero ahora estás combatiendo ya en un superpluma, ¿esa va a ser tu categoría o qué plan tienes? No, 130 ahorita, pero yo primero, después peleamos en mayo y peleé en 126. ¿Qué es tu categoría? Mejor, ¿no? Ahí te sentís mejor. Sí, me siento mejor. En las veces que no he marcado el peso, por la disciplina mía, por ver mucho. Ok, esperamos que tengas éxito el día viernes en esta primera velada del año de Buffalo Boxing. Sí, claro, la primera velada de Buffalo Boxing. Gracias. Ok, gracias Ramiro, muy amable para Notify.